Anunciadas las fechas, seguimos hablando de CSGO, de la próxima SL1 de Colón en 2018. Que normalmente suele ser competición en julio. Recordamos que viene de ganar por sus últimos años NIP, FANATIC, SK y SK. Y habrá que ver 2018 quién se lleva el trofeo. Para muchos, esta era la mejor competición del año. No sé por qué, porque no es un Major. Bueno, ahora no es un Major, era un Major. No es que tampoco haya tenido el prize pool más alto, pero para mucha gente… De los jugadores, te digo, ¿eh? ¿Qué es lo que tal? No sé, a lo mejor el ambiente o alguna cosa. No lo sé. O alguna… Y Olommeister cuando estuvo en Katowice el año pasado con FANATIC, él decía que era Katowice top 3 sin duda. Top 3, claro. ¿Y este lo ponían como top 1? Es que Katowice estuvo bastante bien. Yo estuve con lo de CSGO y el ambiente es espectacular. Cuando juega Virtus es otro rollo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que tiene que ir por ahí el tema. El tema del ambiente, el estadio, cómo os monten todo eso. Pues veremos qué es lo que… Lo que tienen preparado. El tema del ambiente, el estadio, 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 Gracias por ver el video